Hablando de que en Tierra Santa todo es diferente, de que me contaron de ese señor que fue de peregrinación a Tierra Santa y ahí se le murió la mujer, en Tierra Santa. Y cuando empieza a ver qué hacer, le dicen, pues bueno, la puede enterrar aquí o se la puede llevar. ¿Cuál es la diferencia? Si te la lleva son 15 mil dólares de permisos, caja, viaje, etc. Entiérrala acá, son mil dólares. Y dice, bueno, déjeme pensar cuánto tiempo tengo. Piénsalo, una hora, etc. Pasa una hora y llama y con toda decisión dice, me la llevo. Se la lleva, 15 mil dólares, entiérrala aquí, ¿por qué no la entierra aquí? Me acabo de enterar que un hombre murió aquí, lo enterraron aquí hace dos mil años y resucitó en tres días. Como me pase lo mismo, me pego un tiro.